Seguimos, 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 seguimos en la balanza Esto recién comienza Y hay chavales para el rato de la noche Empezamos a cantar la noche Y ese es Apujay que va a escuchar bien fuerte Arriba la gente de Milagro El porro de miel Amigos de Tacoposo Lo que guardo y conservo en tu cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Los juguetes que guardo en el ropero Son las cartas que me hablan de tu amor Los juguetes que guardo en el ropero Son las cartas que me hablan de tu amor La segunda me dice que me febre Que si mi amor se muere Que me hable a compasión La segunda me dice que lo espere Porque es mío solo su corazón Y la carta número tres Yo lo espero como ya ves Ay yo sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar Hoy me vuelvo a despertar Y que sea feliz Y la espalda se arriba Vamos La barra de Sanjita ¿Dónde está? Vamos, 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 vamos Amigos de Estero Lo que guardo y conservo en tu cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Los juguetes que guardo en el ropero Son las cartas que me hablan de tu amor Los juguetes que guardo en el ropero Son las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que lo espere Que si mi amor se muere Que me hable a compasión La segunda me dice que lo espere Porque es mío solo su corazón La segunda me dice que lo espere Porque es mío solo su corazón Y la carta número tres Yo lo espero como llave Si mal no sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar Hoy me vuelvo a despertar Y que sea feliz Hoy me vuelvo a despertar A los amigos de la cantina Yo el saludo Benicio Bienvenido a la noche ¿Y dónde está la gente de Navarroza? ¡Arriba la banda! ¡San Antonio querido! ¡Vamos San Antonio! ¡La barra va a un llanguera a la noche! ¡Vamos San Antonio! ¡Para ustedes! ¡Quieres del Vispavo! ¡Vamos San Antonio! ¡San Roque! ¡El Barra se vamos! ¡Sí! ¡Ma favor! ¡Vamos Sanz! ¡Vamos San Antonio! ¡San Antonio! Para todos los elaborados Ni supiera que tu amor Ya no está dentro de mí Juego y triste en ese engaño Pero callado partí Por eso si pienso en vos Mi alma no está entristecida Muchas veces en el amor Se gana con una mentira Hay dos amores que compiten Por mi humilde personaje Con amor y con coraje Desean irse a mí Yo no puedo decidir Por temor a equivocarme Por eso pienso quedarme Solitario en mi vivir Y arriba, arriba, arriba A ver, a ver El Zambucay de los borrachitos Vamos Buenas noches, familia Vamos, Conchito Póngale música Póngale chamaco Que la gente quiera bailar Zambucay, Zambucay, Zambucay Zambucay, Zambucay Vamos Comenzamos a cantar, amigo Quiero casarme con una guayna Falta, petiza, gordita, flaca No me interesa como ella sea Lo que interesa que tenga La naticia, rubia, blanca, bella, morena Esa que rompe los corazones Para mí lo mismo No haya problema Siempre que pague tenga millones Daría lo que no tengo Ay, si la pudiera hallar Si hay algo que me revienta Que tenga que trabajar Si hay una interesada De la que me están escuchando A ver, que levanten el dedo Y se vaya preparando Vamos los chamos, vamos Bailamos, bailamos, bailamos A los chicos de las flores Ahí va el saludo A los amigos de Campo Valle Que anden algunos por ahí Saludos Si el rubio, a blanca, bella, morena Esa que rompe los corazones Para mí lo mismo No haya problema Siempre que pague tenga millones Daría lo que no tengo Ay, si la pudiera hallar Si hay algo que me revienta Que tenga que trabajar Si hay una interesada De la que me están escuchando A ver, que levanten el dedo Y se vaya preparando Que se vaya preparando Esa guaynina A los amigos de Castaño Para ustedes Seguimos, seguimos, seguimos ¡Gracias! 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 Esa, llévala, llévala, llévala Arriba es esa boca, ahí arriba, arriba, arriba No baila nada Chaguito Esa, llévala, llévala, llévala El saludo a toda la gente de Buenos Aires que se encuentra de visita por esta zona Visitando a todos sus familiares Bienvenidos, bienvenidos Así, chamo, así Pegadito, pegadito Esa Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Con las palmas arriba, con las palmas arriba Vamos, 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 vamos Vamos, petizo No la aflojes, no la aflojes Llévalo, 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 llévalo Pepe, petizo Pepe, petizo Pepe, petizo Pepe, petizo, tenía que ser Arriba, flaco Apriete, que no se aboya Aproveche, que no está el dueño esta noche Arriba la gente, milagro Arriba la gente, milagro A donde están los chavos, 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 milagro No hay nada más lindo que este amor tan becho No, no Me pongo en mi camisa y sonríe Me recoges el peluñero y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra No, no No, no No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Te pones mi camisa y sonríe Me recoges el peluñero y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra Tengo que poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Arriba Navarrosa vamos Club Independiente Navarrosa Saludos cordiales a ustedes Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Arriba ese sepujay Vamos Y suena la banda, suena la banda Juancino Soares, Los Chavos Santiago Oye preciosa Yo quiero bailar contigo Enloquecerme Con tu cuerpo junto al mío Caminaremos Siempre junto con la vida Voy a quererte Y por siempre serás mía He tratado de olvidarte Y no dejo de pensar en ti La China ha sido para amarte Y a ti te fabricaron para mí Mía, mía, mía y nada más Completita de mi propiedad Mía, mía, mía y nada más Completita mi felicidad Solo un día Solo un día Solo un día y nada más Vamos los enamorados Vamos munditos Un mille, un mille, un mille Caminaremos Siempre junto con la vida Voy a quererte Y por siempre serás mía He tratado de olvidarte Y no dejo de pensar en ti Así he nacido para amarte Y a ti te fabricaron para mí Mía, mía, mía y nada más Completita de mi propiedad Mía, mía, mía y nada más Completita mi felicidad ¡Sacoca y vamos! La barra del fondo El Barça, ¿dónde está el Barça? San Antonio Arriba la familia Córdoba, grandes amigos Vélez de San Antonio Caballo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la barra! ¡Ya, ya, ya! ¡A la barra del Santa Cruz del Norte! Ahí va el saludo ¡A ver, a ver, muchachos! ¡Claro que sí! Al que tiene buen caballo, el bebé que está de más Pero no te olvides nunca, llévalo siempre, colgadito en el puñal Porque en alguna ocasión lo vas a tener que usar Para educar atrevido, que no merece el puñal ¡Vamos! ¡Se apuca y vamos la barra! ¡Sonido Norte! ¡Y ahí me está gustando, ahí me está gustando! ¡Se arruinó la fiesta, se arruinó la fiesta! ¡Arriba se baila, y eso arriba! ¡Y eso recién comienza! ¡Y ahí chame para rato, todavía en la noche! ¡Vamos! ¡A pista llena, pista llena! Para el amigo Adriana Costa, saludo cordial ¡Un gran amigo! ¡Abrace grande maestro! ¡Oh, chamame bien maceta! ¡En vos me queda expresar! Lo que yo supe aguantar en mis horas de tristeza En los vagos de la noche, en los vagos de avería En los vagos de avería, donde rondó mi pobreza El hacha, el grito en el monte, fue mi mejor serenata ¡Hoy que la vida más grata! ¡Hoy que la vida más grata, en vos me quiero expresar! ¡Yo no me voy a olvidar, porque ando en un chamamé! ¡Y lo recordaré con todo mi corazón! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y no se canse, no se canse, que esto recién comienza! ¡Vamos, petizo! Señora, fíjeme un vino Con mis amigos yo quiero hoy tomar De lejos yo he venido Buscando un vino a esta gran ciudad Señora, fíjeme un vino Hay una chica que quiero enamorar Sus padres no se imaginan Todo el cariño que yo le puedo dar Y si tú quieres, le dejo mis ojos a costar La bicicleta, también el inflador El lunes mismo Yo pido un palé Y se le pago de todo corazón Y si tú quieres, le dejo mis ojos a costar La bicicleta, también el inflador El lunes mismo Yo pido un palé Y se le pago de todo corazón A todos los borrachitos Y las manos arriba, las manos arriba Para las señoritas que están tomando ferne ahí Ahí va el saludo Señora, fíjeme un vino Con mis amigos yo quiero hoy tomar De lejos yo he venido Buscando un vino en esta gran ciudad Señora, fíjeme un vino Hay una chica que quiero enamorar Sus padres no se imaginan Todo el cariño que yo le puedo dar Y si tú quieres, le dejo mis ojos a costar La bicicleta, también el inflador El lunes mismo Yo pido un palé Y se le pago de todo corazón Y si tú quieres, le dejo mis ojos a costar La bicicleta, también el inflador El lunes mismo Yo pido un palé Y se le pago de todo corazón ¿A dónde está la gente, Toro Pozo? Grandes amigos, familia Verón Saludos para ustedes ¡Buelón! ¡Qué grande! ¡No se siente, no se siente! Sigue la música en vivo Muchas gracias Le vamos a pedir a los muchachos acá afuera Si le podemos hacer lugar para los bonis Ya llegaron acá los bonis Por favor, alguno de las motos Las camionetas que le pueden hacer lugar Para que ingresen Ya llegaron los bonis Muchas gracias En un ratito se viene Pablito Pogonza Se vienen los bonis Así que los vamos preparando Pero mientras tanto, amigo Alberto La fiesta continúa aquí Con todo el chamamé Con toda la música ¿Sí? Vamos a hacer dos temitas más ¿Sí? Y ya se preparan los bonis Se prepara Pablo Pogonza Así que vamos cumpliendo con todo Muchas gracias Bueno, gente Vamos llegando a la parte final El show En la noche Juan Suárez El Chango santiagueño Antes de agradecerle A toda la comisión De los changos El Club de Ubera Por dar la posibilidad De estar esta noche A Juancito Suárez Este joven Que está dando Sus primeros pasos Con la música Pedimos el gran apoyo Para él ¿Eh? Hoy Yo de casualidad Por acá Dándole una mano Un gran amigo Conocido de hace muchos años Recorrido muchos Muchos caminos Muchas rutas Muchos escenarios Gracias Fuerte El aplauso Juancito Suárez El tío Del zurdo Suárez Surdo Suárez también Que ahí la viene pegando ¿Eh? Viene pegando fuerte Son muchos Las familias Suárez Grandes amigos Todos músicos Vamos Juancito Vamos Juancito Ponga la música Que la gente Quiere bailar Arriba esos corazones Arriba 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 El amigo Migue Suárez Para todos los muchachos Que están trabajando En la seguridad Me está gustando que me des Dos buenos días Que lo primero que yo vea Sea tu carita Que te pongas mi camisa En las mañanas Para llevarme Desayunas A la cama Me está gustando Que me tomes De la mano Y me sorprendas Con un beso Inesperado Que me digas Cada rato Que me quieres Y te ofreces A mis brazos Fuertemente Me está gustando Que ser los minutos Que me pasen a tu lado Y te parezca Tanto a lo que había soñado Que tus ojitos Me tengan Inocinado Me está gustando Ir a tu diario Y tenerte bien cerquita Y enloquecer Con el sabor De tu boquita Y que te pierdo Las manos Para ver Me está gustando Que ya te estés Volviendo parte De mi vida Y me está gustando Me está gustando Que me lleves De la mano Canta el flaco Para todas las chicas Te está gustando Que me des Los buenos días Que lo primero Que llueve Hacia tu carita Que te pongas Mi camisa En las mañanas Para llevarme Y me desayuno Hasta la cama Me está gustando Que me tomes De la mano Y me sorprendas Con un beso Inesperado Que me digas Cada rato Que me quieres Y te aferres A mis brazos Fuertemente Me está gustando Me está gustando Que los minutos Se me pasen A tu lado Y te aparezcas Tanto a lo que Me has soñado Que tus soquitos Me tengan Me has chichado Me está gustando Mírate a diario Y tenerte bien Y en lo que Tengo El sabor De tu boquita Y en lo que En mis manos No lo voy a brincar Me está gustando Que ya te esté Volviendo parte De mi vida Llévalo 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 Vamos Las papas Las papas Las papas Arriba Nos vamos Arriba El tapuca El Santiago Vamos 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 Bienvenidos Bienvenidos A ver Panchito Bravo Haceme esta Brosa Vamos Pancho Vamos Pancho Vamos Sonido Sonido Norte Lo quiero escuchar Amigo Pancho Bravo En estas Bolosas Vamos Panchito Vamos Construido En barro Y paja Se alza El rancho Argentino Como Huyéndole al camino Escondido A la distancia Demostrando La constancia De ser fiel A su destino Sus Sentinelas Son perros Que custodian Su pobreza Y la humilde Riqueza De tantos Hijo Luchando Aportes Que va Entregando Para la patria De su grandeza Yo tengo Claros Recuerdos Escondidos En sus Orgones Rescaso De emociones De la vida Más Hermosa Unida A las Simples Cosas El progreso Hizo Gironi Y arriba El Zambuca Y a ver A ver Bravo Pancho Pancho Bravo Que glosa Que glosa Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Aprovechando La noche Lo estamos yendo Dándole el paso A la vez Pablito Pogón Se recibe Con toda la banda ¿A dónde está Lo echamos La manga Vamos 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 Arriba esos gauchos Grande los amigos Que lucen las pinchas gauchas En la noche Bienvenidos Bienvenidos Y nos vamos Y nos vamos De la mejor manera posible A la gente cantina Gente que trabaja La entrada A toda la autoridad Policial Grandes amigos El saludo Para ustedes Para todos los carreristas Te dedicamos Te dedicamos Siempre Siempre me he quedado Tranquilo Pues porque algo Le ha pasado No estás viejo Mi gateado Aunque los años Te pesen Hasta hoy Me tienta a veces En darte alguna estirada En alguna chalereada Para orgullo De mi gente Y ese sapucai A ver Eso Que se escucha lindo Ese sapucai Por allá Gracias 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 hermano Muchas gracias chicos Muchas gracias muchachos Espectacular Gracias Sonido Norte